Yo sé que era así para esto Me laqueo, me laqueo Sex a, sex a... Muy bien duro, bien duro Bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Bien duro. ¡Suscríbete al canal! Tú te brillas, mi pecho me está rozando Bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Está rozando Ya te la cocina, re tu mando Ya te la cocina, re tu mando Ya te la cocina, re tu mando Espera Tú estás buscando te laqueo, me laqueo Tú estás buscando te laqueo, me laqueo Bien duro, bien duro te yaqueo Yo si que era asi pa esto Bien duro, bien duro te yaqueo Bien duro, bien duro, bien duro te yaqueo Bien duro, bien duro te yaqueo Que la masacre musical Hace mucho calor Dile que guarden el hoodie Eso no se usa homie Estamos en el verano Estamos en el verano Milapeo, Milapeo, Milapeo Tropical Bye